¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, ya estamos de vuelta aquí en las actividades de 28 y hoy, hoy tenemos más actividades de ATS, vida de un camionero, claro que sí, sin GPS, y pues bueno, antes que nada, un saludito chiquichicas, gracias, muchas gracias, 841, muchas gracias, la verdad se aprecia bastante, ahora llevamos para el especial de 1000, la verdad todavía no se me ocurre qué hacer, pero bueno, gracias por el apoyo, y pues bueno, vamos a, vamos a, que estamos cansaditos, vamos a ver si, si podemos hacer ahora sí un vídeo de 30 minutillos, a ver si ahora sí, a ver si ahora sí, entonces bueno, vamos a ver qué, qué hay de carga, seguimos con nuestro camino hacia Sacramento por ese, por ese Mac, que queremos comprar, y pues bueno, las sugerencias y pues a decisión, pues decidimos aventarnos el viaje sote, entonces, estamos en Mazatlán, me parece, Mazatlán, ahí está, el asunto es, no sé si, brincar aquí y acá, si hay alguna carga, pues lo brincamos, si no, si no, pues no, y vamos a ver, pues, qué hay de cargas, a ver, en Mazatlán, qué hay en Mazatlán, vaya cargas especiales, a ver, esta no, vamos para, vamos para arriba, tendría que recorrer Sinaloa también, para abajo, para abajo, a ver, esta va para Culiacán, dos, tres, quince toneladas, no, para abajo, para abajo, para un lado, para un lado, para un lado, para abajo, y vienen las especiales, no, está muy para allá, todavía más para allá, Culiacán es, es el, pero tiene la banderita aquí, ¿por qué me lleva hasta allá? ¿Para qué me llevará hasta allá? Pues yo creo que nos llevamos este, a ver qué tal, sirve de que, pues bueno, ¿cuánto dan? 26 mil, madre santa, ¿para dónde van los otros? Va igual para acá, pero, es lo mismo, y ese va para allá, ¿no? Creo que nos llevamos este, a ver si, si no, pues a ver, no sé, si es buena lana, si es una tentación, pues vamos a llevarnos, ya que, a ver si nos sale la movida, ok, vamos a fijar el objetivo, vamos a prender nuestro Peterbilt, ahí está, todo prendido, ¿cuánto nos queda? Dos horas con dos hay que, ah, no, creo que con las cargas especiales nos descansa, no creo, ya está, nos llenan el combustible, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿a dónde hay que ir por ella? Es al puerto, hay, quita esto, es al puerto, entonces, a ver, ¿no me puedes llevar por acá? Sí, o sea, vamos a ir a la izquierda, luego a la izquierda, y luego aquí, a Handog Shipyard, Oakland Shipper, no, Handog, o sea, es la segunda, creo que está por acá, ok, vámonos pues, pues vámonos, a ver si no, no pecamos de, de, de vanidad, ahí estamos, ahí estamos, estamos saliendo, no banquetees, no banquetees, ya, ahí banqueteé más o menos, ya más o menos moví algunos valores del sonido, para que, pues, escuche un poquitito mejor, y para estar en una postura un poquitito más, más cómoda, para no tener que estar gritando, no sé, este, también moví valores de, de audio del, del juego, entonces, pues espero que se escuche bien, no más porque está a llueve y llueve, a ver, acá sale, acá no, gracias, carnal, gracias, qué buena es la gente aquí en Mazatlán, acá ya dejó de llover, pues bueno, que, hablando de, de que buena es la gente, este, hay algunas, ay, dios mío, pues con esta, con esta contingencia, que dices, de veras, a ver, creo que no veo, no, no veo, que, dices, es que, bueno, en fin, ya, no, no quiero hablar de eso, nada más ahorita que agarremos, que agarremos carga, para, para irles platicando, algunas cosillas, vaya, que nos agarraron los, los semáforos, si ya sé que estamos cansados ahorita, ahorita llegamos a por la carga, ay dios mío perdón, voy a, lo que casi nunca hago miren hielo, hielo ay dios mío, es que ese calor hace bastantito calor lo que hago, esa costumbre se me quedó de de la operación de la cirugía para los que ya saben ya saben tuve una cirugía para los que son nuevos, tuve una cirugía hace unos dos meses cuando empezó lo de la pandemia aquí en México yo salí del hospital a encerrarme o sea tuve una cirugía por por pancreatitis pancreatitis sí provocada por piedras en la vesícula entonces pues me la tuvieron que que sacar y pues estuve en cirugía entonces pues me pusieron a dieta bastante extrema y fue la costumbre que se me quedó comprar una botella de, bueno tener esa botella de agua con lo del mandado a hacer la despensa para lo que es la la el encierro en la pandemia pues hay agua y lo básico para comprar agua este y otras cosas pero es lo que hacía llenaba llenaba mi botella y la metía al refri llenaba la botella y la metía al refri pero empezó a hacer un poco más de calor entonces dije pues la vuelta al congelador y dejo que se congele y luego ya la saco y o sea la botella de refri y pues ya o sea nomás rompo el hielillo que se le haya hecho sube 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 y a gusto a gusto duro un buen con hielo la verdad duro un buen y mientras estoy disfrutando de ese de esa agua fresca fría ya metí otra botella al congelador entonces es una es una costumbre que se me quedó de la cirugía tomar agua ya dejé ay aquí era para donde ah para la izquierda ya dejé a ver aquí sale y acá sale ya dejé la la coca cola el refresco de cola ya lo dejé este ya no tomo refrescos la verdad estoy haciendo ejercicio todos los días este poniéndome tronado a ver donde es es aquella aquí hay una si entonces la segunda es aquella llegué si es aquí así hombre hay que hay que hay que golpearlo la puerta para que te abran aquí ahorita descansamos un ratito aquí llegamos órale freno y listo a ver si es aquí oiga aquí mismo órale pues me lo llevo se han llenado los depósitos del camión y restaurado tu tiempo de condo o sea la descansadera dejen pongo el video los videos de introducción de las cargas especiales está bastante grande ese hombre no sé qué está haciendo ese sí está apretando el otro se estaba haciendo guaje la verdad con reporteros y toda la cosa dice te dispones a llevar una mercancía de transporte especial dos vehículos piloto te guiarán durante el trayecto por favor ten cuidado y sigue sus indicaciones y sugerencias en los transportes especiales no se no se detienen en semáforos en rojo y tienen preferencia a la mayoría de situaciones durante durante estas entregas se guardan más puntos de control en tu progreso actual o sea por si la cajeteas presta especial atención a lo siguiente evita cualquier posible conflicto con los vehículos piloto y mantén la mercancía entre ellos no salgas de la ruta estimada ni te adelantes en estaciones de ni adentres ni te adentres en estaciones de servicio o áreas de descanso respeta los límites de velocidad que serán establecidos por el vehículo piloto delantero presta atención al tráfico que realiza adelantamientos y otras maniobras en carretera maniobra de camión de carril o sea primero ponemos la direccional se pasa el de atrás luego se pasa el de adelante y luego nosotros no es la primera carga que llevamos pero por si ustedes no lo sabían así se lleva a ver ahí miren ahí que camión sotero estamos bien grandotes en buen plan ahí está para la miniatura ya estamos a ver ahí para la miniatura ahí ahí no sé la verdad ahí bueno en fin ya ahora sí vamos a empezar ya tenemos las luces prendidas ya y pues nos vamos mercancía especial de raccoon vamos a quitar esto y raccoon está en marcha a ver si sale a los 30 minutos y nos vamos este este no es saber no es de los que giran verdad digo hoy se activó sabe que no es de los normales nomás está larguísimo pero es de los que no giran los ejes no hay no hay no hay ejes conducibles entonces nos vamos a abrir un poquitito creo que la saliera para la derecha porque ya está el otro autopiloto igual es en checo sí sí está el otro autopiloto acá entonces el otro debe estar para acá para la derecha hijos de su no pues llévenos no pues sí y luego ah bueno vamos a seguirlo es lo bueno de las especiales nos llevan dirigiendo entonces lo que no entiendo es esto me lleva y me lleva más para allá y luego me regresa está loco este no sé a ver si sí realmente es aquí pero bueno vamos a ver cuando pasemos esto en cosala pasemos cosala pasemos cosala vamos a ver a ver si lo hacemos en los próximos 15 minutillos vámonos pues nos vamos nos vamos si se pone una nerviosilla con tanto con tanta lana a ver no nos vayamos a ir muy pegaditos que no vaya a pasar el el camión ahí más menos es que ahorita ya uno ya no sabe con con las texturas ahí mero si la libra ya salió creo que ya a ver para los que les gusta a ver esta está pesadito vámonos pues ya arrancamos nos vamos a ir tan pegaditos acá porque realmente no estoy seguro de las texturas ya me ha pasado con cargas especiales que hay algunas texturas mal hechas aquí en en méxico y nos pone en apuros la verdad yo te sigo carnal aquí no hay mucho mucho problema es una calle bastante ancha pero igual hay que ser cuidadosos porque si no en apenas apenas no así la libramos bastante bien verdad es que no la quiero cajetear para a ver espéreme que me llegó un mensajillo ajá 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 no pues no sé y aquí es para acá ay madre santa bueno cárgalo por ahí más o menos y después aquí es como si diéramos la vuelta pero para entrar a los otros carriles miren miren ay que anijo vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien Estoy nervioso ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? No dice Son Cuidado Ahora por favor Te acercas a un estrecho en la ruta Ok Yo sigo al autopiloto Ay Dios mío Cuidado con las texturas Písale muchachos Písale Tuvimos la suerte Y el privilegio Que nos acompañara en una entrega especial Esta Ania Hasta tuvo clasecitas No creo Vamos Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Era una tomita por aquí Acómodate, acomódate Parece que la alta No la agarra bien Bueno ahí vamos Ahí vamos Tengo que estar vigilando Todos los Todos los lados Pero bueno ahí vamos Dice caverns Caverns Inn No sé que sea eso Bien Bien Una notificación Listo Bajamos bien Bajamos bien Direccional Ok Listo Salimos de la ciudad Madre Ándale Por la libre Qué más da Culiacán Y luego de noche Madre santa O sea Especial De noche Ya hemos transportado Dos especiales Y ha sido de noche Pero ahí vamos Pero ahí vamos Y bueno Ya ahorita Ya Ve 19 minutos Carnal 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 Espérame 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 No seas Gacho Videos subidos Recientemente O actividades Recientes Entonces no sé Los quito Pero bueno Espero que hayan visto El video De Star Wars Jedi Fallen Order Para Pues cumplir No cumplir O sea Sino Seguir con la costumbre De subir videos De acción O de arcade O algunas Algunas cosas así Entonces pues dije Bueno ya tenía ganas De subir Espero que les haya gustado Porque a mi como Que si me gustó Y pues bueno O sea Está bastante bueno La verdad que si He estado pensando También No sé Subir Por ejemplo Ya que pasamos Lo que es Gris Ya pasamos El juego Siete episodios Me parece que fueron Muy buen juego Entonces me gustaría Seguir subiendo otro Y pues ahí están Algunos No sé si subir Arcade O si realmente Les gusta El Jedi Son muy malos Jedi La verdad Entonces Para que vean Cosas así Como que de mucha acción Así a lo más A lo más Maestro Jedi Leyenda Todo poderoso No Pero Dentro de las posibilidades Hombre Ya amanece Quiero ver La carga de día Que horas son Las dos Me da miedo A acercarme A la orilla Pero bueno Y bueno Ya platicándoles También Lo que es Dentro de mi Gameblog Concepto de Raccoon No sé si alguien más Lo haya dicho La verdad Quién sabe La verdad Pero Concepto de Raccoon Gameblog O sea Jugar y platicar algo Pues el día a día Hoy me levanté Un poquitito Más tarde De lo normal Igual me puse A hacer ejercicio Hoy no tuve juntas Pero Pues Fue Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Carnal Te paras mucho Benditos topes Pero me dejen Dejen paso Dejen paso Este paso Que no se ve nada No es culpa De que no sea De día Pero Es la vida De un camionero Sé de día Sé de noche Transportamos Entonces pues Y es Es una sola partida Seguida Sin viajar Automáticamente En ningún lado Entonces pues bueno Y Pues me levanté Hice un poquito De ejercicio Y me doy En las piernas Un montón A ver si no me lastime Siempre me lastima A nombre Después Que fue lo que hice Así preparar Lo que es el video Del Jedi O sea La miniatura La miniatura Para que saliera Bonita De haber A ver que tal está Y Pues publicarlo Después Después que hice Pues nada Creo que Ah si Revisar algunos Trabajillos Y pues bueno O sea Me espera Me espera Un titipuchal De trabajo Nos abrimos Nos abrimos Porque esta gente Me espera Un titipuchal De trabajo Porque tengo Que revisar Un montón De cosas Leer un montón De proyectos Pero espero Sacarlos esta semana Ya para que esté Para terminar Lo que es el ciclo escolar Que ha estado pesadito Aunque ha sido Desde casa Está pesadito La verdad Está bastante pesadito Y pues hay que Hay que leer muchísimo Muchísimo Pero Perdón Si la sacamos Si la sacamos Ahí la vamos a llevar Pues que más De hecho Ando un poquitito Roquito Porque acabo De dar clase Bueno Los directos Donde hago Las revisiones De quien entregó Quien entregó El estado final Antes de Antes de su calificación Entonces Pues de ahí vengo Dedí clases A dos grupos Que fueron De uno de diseño De segundo Y otro De soporte técnico A distancia Que son los de cuarto Tranquilo Tranquilo Pon el Retarder No Hay más o menos Hay más o menos Hay más o menos Hay más o menos Ahí vas Ahí vas Y madre santa A cuánto vamos Como a que Como a 40 Bueno No me importa Pisa 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 Pero ya Quiero Que sea Realmente Vacaciones O sea Terminar El ciclo escolar Como se debe De terminar Así Calificado Todo Y ya Terminadito Terminadito Y ahora si Trabajan Algunos Proyectillos Que tenemos Por ahí Tranquilo Carnal Tranquilo No te me atravieses Y ya Ponerme A trabajar Ahora si Tengo Algunas Cosillas Porque tengo Ganas De hacer Una Máscara Una Máscara Para Ahora Que regresemos Vamos A regresar Hasta Agosto Hasta Agosto A lo Que es Las Clases Presenciales No sé Cómo Se Vayan A Poner Las Cosas La Verdad La Gente Se Está Portando Medio Mal Últimamente Se Salen Montones Con Su Familia Con Los Chiquillos Con Los Abuelos Mientras Uno Encerrado O sea La Verdad Ojalá Que no Pase Que sea Un Rebrote Así Del Porque Ni siquiera Estamos En El Pico Entonces Al Menos En mi Estado La Gente Ya Anda Allá Fuera Tranquila Maldita Sea Pero Bueno Pero Entonces Estoy Pensando Hacer Una Máscara Estilo Kyle Rain O De Dead Space Para En lugar De Bueno Llevar Mi Cubrebocas Y Claro Que Si Porque Ya Es Como Como Regla Para Para Regresar Al Como Se Lama A La Escuela A La Nueva Normalidad Que Dicen Y Pero Aparte Arriba Un Casco Para Proteger Todo Lo Demás Como Va A Ser De Plástico Y Va Estar Sariado No Nada Más La Placa Bueno La Lámina Plástica Que Se Ve Si No Quiero Llevarla Con Estilo Un Casco Estilo Dead Space Con Lucecitas Y Todo Pero Refrescado O sea No Estar Todo El Día Y Encerrado Pero No 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 Ir Con Estilo Para Que Me Graben Y Me Suben A Redes Hace Por Si Por Si Me Ven Que Me Hago Viral Este Ya Van A Saber Donde Soy Y Donde Trabajo Y Todo Pero Bueno Dios Mío Hazte Para Que No Vi Esa Montañita Listo Ahí Vamos Ahí Vamos Que Hora Son Las Cuatro Ya Ya Mero Va Amanecer Y Llevamos Veintisiete Minutillos Vamos A ver Si Si Lo Alcanzamos A Entregar A Ver Voy A Checar Voy A Checar El Mapa Pues Llevamos Bastante Rato Sigue Este Cacho No Se Si Vayamos A Alcanzar A Acabarlo Pero Yo Creo Que Donde Voy A Dejarlo En Algún Lado Y Luego Después El Otro Episodio Ya Lo Completo Y Después Nos Vamos A Ver No Se Como Se Va A Poner Aquí Entonces Pues Bueno Vamos A Dejar En Algún En Algún Punto Dejen Llego Al Cruce En El Cruce Lo Dejo Ahí Nomás Pisa Otro Poquitito Para Alcanzar A Llegar Al Cruce Es Aquí No Aquí Es Para Aquel Lado Pisa Pisa Llego Al Cruce Lo Dejo Aquí Y Luego Ya Después El Otro Ahora Si Lo Hago Otro De Media Hora No Se Tal Vez Lo Publique Igual El Viernes Pero Tengo El Fernbus También Digo El Bus Simulator No Se Creo Que Aquí Ya Ya Hay Que Dar La Vuelta Si Aquí Hay Que Dar La Vuelta Hijos De La No No Veo Hay Hay Más o Menos Espero Estar Dando La Vuelta Bien Si Excelente Andamos 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 Finos Ahorita Con el Cálculo Entonces Aquí Yo creo Que Aquí Lo Dejo Ya Los Treinta Minutillos Voy A pararme Aquí Un ratito Aquí Mero Voy A poner Las Intermitentes Vamos A bajar Las Luces Y Aquí Nos Detenemos Un ratito Vamos A decirle Tranquilo Espérame Voy A revisar A ver Si Todo Está Bien Ahí Está Y Pues Ya Para no Hacerlo Más De De Emoción Yo Lo Que Aquí Le Dejamos Espero Que Les Hay Gusto El Video Y Ya Saben Del Like Compártan Lo Comenten Lo Suscriban Si Les Gusta Si No Ya Saben Por Donde Y Pues Bueno Un Saludito Para Todos Chicos Chicas Gracias Gracias Y Pues Bueno Esperemos La Segunda Parte Donde Lo Entraguemos Pero Lo Pues Bueno Ahora Si Sin Más Por Lo M No Me Queda Más Que De Hacer Que Estén Bien Y Hasta La Próxima 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 Próxima